Moxibustión proviene de la palabra moxa y combustión. Moxa, planta ancestral china de características esponjosa cuando está seca y que tiene un olor a acre. Esta planta tiene propiedades curativas muy importantes. Esta sustancia vegetal puede quemarse lentamente. La moxibustión es una técnica muy antigua de la medicina china, que cura una gran cantidad de enfermedades diversas, especialmente... Esa mancha, acá está la cabeza, aquí está tu ojo, esa mancha. Entonces hay algo metido dentro de tu ojo, ya. O sea, tu ojo está borroso, borreste. Entre enfermedades desconocidas o personas desahuciadas, esta técnica es única en el mundo, que se cura a base de una hoja milenaria, llamada moxa, que proviene de la China. Esta técnica nace en una población china llamada jaca. Tiene esos ojos, hay como palito metido tu ojo, ya, te tapa, ¿eh? ¿Y eso? Acá hay mancha, ¿eh? Hay como palito metido tu ojo, ese daño. No es normal. ¿Qué siente tu ojo? Bueno, a veces que me ardiera un poquito, me molesta. ¿Cómo molesta? Y como se me ardiera, o la alineara. Y a veces que voy a mirar, se me hace como que, pues, le diera la luz y se apagara. Ajá. ¿Juflas, juflas? Ajá, esa es la femerza. Eso es lo que te mete tu ojo adentro. En la costa de China. Además, debemos mencionar que esta técnica no se pudo desarrollar en toda su dimensión por diversos motivos. Y ahora se desarrolla gracias a una profunda investigación del doctor Jorge Chung Fogtin. Esta técnica, hoy en el Perú, está dando grandes resultados, puesto que se está curando a miles de pacientes con diversas enfermedades conocidas y desconocidas. Dentro de las conocidas podemos mencionar a las siguientes. Osteoporosis, asma, lumbalgia asiática, fibroma, calambres, artrosis, sinusitis, hernia, riñón, adormecimientos, vista, oído, columna, musculares. La moxibustión es un tipo de terapia que consiste en aplicar calor en puntos acupunturales del cuerpo para restablecer y equilibrar el flujo energético del organismo. Y además se combina con la acupuntura. Haga sus consultas al 4264314 o en el Girón Andahuayla, 715, Oficina 402 Lima, entre Calle Capón y Andahuayla. Visite nuestra página web www.acupunturatotal.com Y para así, ¿cuánto tiempo ya? El 8 de enero. ¿A poco nomás? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Dos meses. El especialista Dr. Jorge Shum. Sala con acupuntura y moxibustión. Ciencia milenaria china. Artritis, reumatismo, calambre, adormecimiento. Aquella persona desahuciada. Aquella persona que tiene mal, desconocido, incurable con más de 20 o 30 años de antigüedad. ¿Nadie comprende tu enfermedad? Búscalo hoy mismo. Dolor de cabeza, jaqueca, migraña, admígdalas, asma bronquial. Estómago, hígado, corazón, riñón, vientre, ovario, quiste, tumor. Dolor de cintura, columna, hernia asiática, cadera. No puede girar, no puede doblar, no puede levantar. Dolor de piernas, artritis, reumatismo, calambre, varices, tobillo, talón. Rodilla hinchada, no puede subir, no puede bajar, le duele mucho. Dolor de espalda, paleta cervical, cerebro, hombros, nervios, estrés. Siente que le punzan los pulmones, no puede respirar. Dolor, mano hinchada. No puede cerrar, no puede abrir la mano. Tiene reumatismo, artritis, dolor de codos, codos hinchados. No puede flexionar, no puede mover. Dolor de hombro, no puede levantar, doblar atrás. Le duele mucho. Dice, le duele mucho. Que le duele mucho. No me olvides, no me olvides. No me olvides, no me olvides. No me olvides. No me olvides, no me olvides. 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 ¿Cuánto año sufrí? Ya con esto estoy esperándolo Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal!